¡Hola a todos! Bienvenidos a Neiraneando. El día de hoy nos encontramos en la casa de doña Olga Alzate, que nos invitó a tomarnos un delicioso café, a mostrarnos esas antigüedades y también a conocer un poquito de ella. ¡Entonces acompáñanos! ¡Venga, nos habla doña Olga! ¡Ay, doña Olga! Se está demorando, ¿ah? ¡Ay, qué bella! ¿Cómo estás? ¡Doña Olga! ¿Cómo me le va? Bien, ¿y tú? ¡Qué alegría tenerla en Neiraneando! Bueno, cuéntame un poquito acerca de tu arte. Yo sé que haces unas manualidades maravillosas hasta el punto de cruz y todo. Sí, yo aprendí punto de cruz desde que estaba en segunda primaria. En el colegio nos enseñaban muchas manualidades. Aprendí crochet ya después de que ya era profesora en Cartago, porque yo fui docente, ocho años. Y aprendí a tocar bandola en el colegio del Rosario en Cartago. Y, pues, aprendí muchas cosas. Allá aprendí a nadar. Yo no sabía nadar. Una japonesa me enseñó a nadar con todos los estilos. Bueno, entonces, para mí fue, pues, como una maravilla haber trabajado ya en el colegio del Rosario de Cartago. Como seis o siete años trabajé también en Cajamarca, en Bucaramanga, que fue donde me tomaron la réplica de la foto. Hicieron en Bucaramanga, cuando yo trabajé allá. Entonces me sacaron una foto en el club de Campestre, muy hermosa. Y yo fui a la fotografía a sacarla, cuando me dijeron, no, déjenme en esta foto porque le vamos a ampliar. Le vamos a hacer una réplica con esta foto. Y nos encontramos en el cuarto de Olga, un cuarto antiguo, muy bien cuidado. Yo pienso que el cuarto es como esa parte íntima donde uno llega ya a descansar, a tener ese sueño profundo, a ya desconectarse uno de todo el día, que ha hecho miles de actividades. Sí, señora. Cuéntame un poquito, porque tienes un cuarto hermoso, felicitaciones. Muy sencillo. No, a mí me encanta. Pero a mí me encantan las cosas sencillas. Me gustan, pues, tan sofisticadas, ¿no? Sí, pues, por uno quisiera tener cosas muy hermosas, pero no, a mí me gustan las sencillez. Y desde que no, sí, porque nosotros hemos tenido dos alcobas. La otra vez la regalamos y esta, pues sí, también la compramos, no sé, pues sí, siempre la hace bastante. Pero ahí vamos y a mí me encanta aquí, el rincón este siempre, cuando yo voy a dormir, yo corro las cortinas, meto en el cuarto oscuro y ahí me voy muy bien chévere. Un arte maravilloso. Entonces, haces también carpetas, también pintas cuadros. Cuadros al dobleo, Ponte de Cruz, Ponte Noruego. Pero el crochet, estaba yo empezando el primer año en el trabajo en el Cartago. Tenía como 17 años, o sea, casi. Y yo no sabía usar crochet ni nada y aprendí la cadeneta y de todo. Entonces, ya aprendí, ya aprendí. Entonces, yo ya me puse a mirar a ver cómo me podía y ya. Hizo como esto, tengo carpetas muy hermosas. Pero sí, yo tengo, soy polifacética, se puede decir. Polifacética. Porque venga, a las danzas también, fui profesora de danzas. Ah, anda. Aquí en el Colegio del Rosario de danzas, uff. Y en Cartago también, porque allá en Cartago había profesora de danza y allá aprendí. Aprendí las danzas y en Bucaramanga también. La clásica, porque me muero por la música clásica, la música española. Son las músicas que más me encantan. La de ahora también. ¿El reggaetón le gustan? Las baladitas, pues más o menos. Ah, mira. Sí. Pero ese reggaetón pausado, que no dice groserías. Pues que por lo regular, ahí todos son groseros. Sí, pero todos, hay que escuchar de todo. Mira, bueno, ya saben que cuando quieran invitar a Olga a alguna de sus fiestas, acá está. Ah, no, yo soy todo de regla. Y yo también lo voy a cuidarla. Yo soy todo de regla. Eso está muy bien. A mí me gusta mucho la música clásica y la música española, más que todo el flamenco. Me encanta, me maravilla. Y ¿sabes qué me apasiona muchísimo a mí en la vida? Las culturas de los países. Maravilla. Yo quisiera conocer países, pero no más por su cultura. A mí no me llama la atención los centros comerciales, porque casi todos son iguales. Que los edificios, que tata y tata. No. Me encanta la cultura, saber cómo viven y todo. Y también conocí en Manhattan la iglesia de San Francisco, que tiene como mucha fama. Pues es muy hermosa, sí. Pues, porque tiene, como te dijeron, unos vitrales muy lindos. Ay, qué maravilla. Sí. Ahoritica me dice mi niño que me va a tocar el invierno, pero que vamos a conocer muchas cosas y eso me encanta a mí. Ah, tienes que ir y aprovechar todo. Sí, tengo que aprovechar todo hasta lo máximo. Sí. También sé que pintas al óleo y tu profesor Diego Gómez, ¿no? Pues, yo tenía idea, sí. Pero con Diego Gómez me perfeccioné muchísimo, muchísimo. Este lo pinté yo sola. La bailarina la hice yo sola. Pero lo que es la niña enferma, este cuadro y otros, sí los hice con Diego Gómez porque todo hay que agradecerle mucho. Es un gran pintor. Pinté hermosísimo, hermosísimo y muy querido. Y con él aprendí mucho. Esa niña enferma también me dejó muy impactada. Esa es muy mosa. Diego me dijo a mí cuando yo la llevé, pues me la dejaron caer y le quebraron un poquitico el marco. Entonces, me dijo Diego, si usted viera a doña Olga, cómo ha gustado esta niña enferma, este cuadro. Sí me propusieron que me lo compraron y todo. Y yo, no, 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 porque después yo ya no lo vuelvo a pintar así. O puede que lo pinte mejor, o puede que no me quede bien. No dejemos las cosas para mí. Yo voy saliendo de esto, entonces no quedo con nada. Y la bailarina de las zapatillas rojas. Ah, sí, la bailarina de las zapatillas rojas. Entonces, también eso lo haqué en Boomerang, de una novela, de una serie que pasaba. Entonces, salgué y yo le tomé la pantallazo. Ajá. Y despidí tan de buenas, que una vez diéndome a la excelencia de la norma y miré las pistolas que cuando estaba ahí. Y yo, ay, no, entonces no tengo que ampliarla. La pinteta del cual. Pero tú eres súper polifacética, sabes, de las nuevas generaciones, hasta... Me gusta la pulgaria también. ...ves la aplicación dulingo, ¿no? Sí. Aprendes inglés por dulingo. Sí. Cuéntame esa experiencia. Pues... Cuando yo fui a Estados Unidos, yo tenía, pues, yo tenía bases, todo. No aprendí muchas cosas allá. Entonces, a mí me regalaron una... una... Alexa, el parlante. Alexa. ¿Ciri o Alexa? Sí. Entonces, Alexa. Era en inglés. Y yo, y yo no la dejé. Le dije, no, bonito, no, yo no sé nada de inglés ni nada. Entonces, yo me puse a estudiar. Por dulingo. Entonces, yo le dije ahí, más o menos. Ya, ya acá está. Le hablaba a Alexa en inglés y todo. Y ellos me contestaron. Y resulta de que, como Santiago, lo habla tan súper bien. Entonces, él venía. A veces, pues, lo estaría acá cuando me visitaban mucho. Me decía, tita, está mal escrito esto. Esto no lo están pronunciando bien. Se pronuncia así y esa. Y cuando habla, le dije, no, yo le voy a entregar esta Alexa al mono porque, no, yo no sé mucho inglés. Y yo, a ver, a ti te se ve ya. Y yo, a ver, a ti te se ve ya. La plataforma son muy buenas. Además, que tú estás viajando constantemente, conociendo culturas nuevas. Sí. Y, pues, felicitaciones porque es maravilloso saber que todavía estás aprendiendo un idioma. Que vas a viajar. Entonces, ya, ¿no? Pues, ya lo hemos dicho. Multifacética, pero en todo. Y usted no para de estudiar. Me encanta todo eso. Mira cómo la educación va trascendiendo. Vamos enseñando a nuevas generaciones. Y eso es lo que queremos compartir el día de hoy aquí en Iraneando. Que aprendamos arte. Que no nos deprese a las cosas. Que hagamos las cosas con amor, con ilusión. Que todo se puede realizar. Solamente es paciencia y ganas. Que Dios le pone a uno las personas correctas. Y el destino es tan maravilloso que, si estamos acá, aprovechemos esta vida. Que es un rato. No sabemos cuánto tiempo. Un rato, sí. 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 Gracias.